Voy a mandar un pequeño saludo, bueno un saludote muy en especial para los grandes amigos allá en las cámaras Producciones Giosery en foto y video Así es que para contrataciones por ahí, pida las tarjetitas ¿Quieren que vaya a su evento? ¿Por qué no? ¿Verdad amigos? Bueno, allí están los amigos de las cámaras, gracias por estar enfocando al monso Porque casi no es algo muy guapo, pero aquí estamos ¡Ale! ¡Señores, señoras, entonces! Gracias allá a los amigos del sonido, gracias a Gitario La verdad que qué bonito audio al señor comisario ¿Dónde está señor comisario? ¿Dónde está señor comisario? Véngase de ese lado, comisario Martín Marcos Cannon Véngase todo lo posible para que se realiza este gran evento La verdad que nosotros, el día de hoy nos hizo la invitación a Hacienda Vieja Y nos decía Gonzo, no hay mucha lana Pero saben muy bien que el COVID-19 nos dejó un poquito de trabajito Y el día de hoy, señores, venimos acompañados de otro gran amigo Imitador de la India María, al ratito va a hacer un show Pero sí le vamos a pedir al público maravilloso Ahí tenemos una rifa de una botella, queremos que nos echen la mano Él no viene cobrando ni un peso, el día de hoy Sale, él viene poniendo el trabajo Él viene de allá, de Matamoros Y bueno, al ratito viene el show A mitad de lo que es el Jaripeo Viene el show de la India María En lo que nosotros continuamos, señores, señoras Ya tenemos al señor comisario Véngase los amigos de Rancho, la Hacienda Vieja Don Pompeyo Luna, pero ahí viene el Junior Véngase, mi Junior Eso, chingao Próximo ganadero Dicen, buenos tonos Buenos jinetes Hoy tenemos los amigos guerregos de la montaña de la Ferrado de San Francisco ¿Quién viene? Comandamos, sí señor, véngase Véngase, mi borrego Venga, borrego Sí señor, borrego de Atlamajá, Guerrero Bríndele las palmas, señores, señoras Bríndele las palmas Ahí está Venga este borrego Ahí no nos vamos rapidito Nos vamos señores, señoras Hoy estamos celebrando la Santa Cruz Ya tenemos la lista de toros y jinetes Queremos decirle que quedó de esta manera Pásesela bonito, diviértase de este lado Tenemos los modelos Allá, miren más, baratitos Allá Merito, vaya, lleve su tiempo ¿Cuánto vale el 6 de modelos? Para que de una vez pasemos el ¿Marien? Ay Dios, todos dormidos pues Allá atrás están carnal No te vayan a morder, eh, te cuidado Bueno Amoros, número uno Látigo Lucero de la zapata Véngase Lucero Número uno Número dos Volador Chingón de Puebla Nombrando Así vengase hijos Nombrando número tres Verdugo Borrego de Atlamajá Ya lo vemos de este lado Levanta el vaso Número cuatro Mechón Bodoque de Atlamajá Número cinco Pionero Lleva dos Bodoque De Atlamajá Número seis Premio Mayor Indomable de Guerrero Véngase hijos De Amolón Pimpón Porque hay show Número siete Arriero Vaquerito de Hierba Santa Vaquerito de Hierba Santa Capataz número ocho Calmado de Hierba Santa Véngase hijo Y cerramos en la número nueve Corazón de Acerro Acero A chingado de Acerro Ya estamos Borrego de Atlamajá Cruz que estamos celebrando El día de hoy Póngase de pie Vamos a despojarnos De la gorra Del sombrero Lo que traigamos puestos En esta canción Que queremos dedicarle Esta oración Póngale algo carnal Algo instrumental Sonido sagitario Si tiene carnalito O algo por ahí Para llevar a cabo La oración Quiero decirles Señores En esta tarde Maravillosa Vamos a dedicarle Esta oración A esos jinetes caídos Que se encuentran Allá en el cielo Que Diosito Les haya meridado Un gran liconcito Aquellos jinetes Que se encuentran Allá en el hospital Prontas a nación Señor Padre Que tú sabes hacer Con tus manos Maravillas La oración Que nos dice así Señor Padre Jesús Hoy en esta festividad Para Santa Cruz Te pedimos humildemente Que esos jinetes Caporales Y ganaderos Le dien la fuerza La certeza Para realizar estas montas Señor Solamente hemos venido A darle un poco De espectáculo A la gente bonita De Francisco y Madero Y los pueblos Que nos acompañan En esa tarde Maravillosa Pero Señor Si hoy me toca Montar el último toro Así será Y el Señor Me llame Yo iré a su llamado Allá donde las fraderas Son verdes Y las aguas cristalinas Y el Señor Que abre la puerta De reino Me diga Pasa hijo Pasa hijo Que tu boleto De entrada Ya ha sido pagado Y que así sea En el nombre De Santo Patrón Santa Cruz Que jinetes Caporales Y ganaderos Salgan limpios Y amparados En tu santa protección Amén Amén Venga el aplauso Venga la Diana Así arrancamos Caribeo Rechero Profesional La Diana Mis amigos De la banda No se duerman No se duerman No se duerman No se duerman Bueno Buenas tardes Compañero Todo público En general Disculpe Hay un poco Control Pero Aquí estamos Aquí está el señor Comisario Con todo Comisario En este pueblo De Francisco Y Madero Ahora Vamos a iniciar Padre Feo En este Tarde Padre Al nombre De el señor Jesucristo Para brindar Estos Apoyos Ya que Al pozo De Martín Marco Cano Tiene Este apoyo Ahora Si Este Quiero pedirle Por favor Que Retire un poco De corral Ahora Que no Es de Cerque mucho Porque Sabes que En animales No semos Como nosotros Disculpe Es lo que Les despido Por favor Nada más Gracias Por favor Yo les pido Un disculpo De todo El genete Que me Que me disculpen Porque No se va a hacer Lo que Hace Cada Ni Sombrero Ni Pañuelo Ni Un regalo No va a haber Por favor Que me Yo les pido Una disculpa Muy grande Con ustedes Pido Disculpa También La bandas Lo que Vinieron A visitarme En este Pueblo De Feliz Quillimadero Que me Disculpe Mucho Primero Primero Venieron A ver Nuestro Señor De Santa Cruz La segunda Vinieron A ver A mi A visitarme Muchísimas Gracias Compañeros Se tomaron Agua O nada Pero Muchísimas Gracias Les pido Un favor Muy grande Con ustedes Y por lo Mismo Les pido Disculpa Con El Ginete También Como Acabo De Comentar Que No hay Ningún Regalo Para ustedes Muchísimas Gracias Que vinieron De este Pueblo De Francisco Madero Muchísimas Gracias Vámonos El zonecito Viejito Vámonos Suéltale Carnalito Que ya es tarde Y nos La tarde Nos está Yendo Y si Señor Ya viene Ahorita viene Ahorita viene Vámonos Suéltale Viejito El zonecito Venga Hijo Venga Alúquete Señor Todo Lo hizo El hombre Buscando La mejor Manera El mejor Momento Lucero Lucero De la zapata Fuerta Ahí está Una salida Espectacular El hombre Se va A romper Se queda Le está Peleando Le están Atallando Señores Señoras Ahí está La jugada La primera De la tarde Y sigue La pata Dándose Te van a dar Con todo Yo sé Lo que les digo Viene La segunda Viene 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 Allá Lo quieren En el suelo Con el Con el Con el Lucero De la zapata No se vaya Lucero No se vaya Todo Listo Todo Listo Todo Listo 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 Viene Borrego Ya Viene Sí Señor Oye Cómo Viene Se viene Se viene Listo Se viene 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 Borrego Se la llamo Borrego 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 Sigue Cómo Que está Déjenme Que se hagan Relaciones Hijo De la Conchita Viene Que se Viene La De Cómo Ahí Está Señores Y Señoras Borrego Borrego Ay Dios Dio Y Sigue La Basta Bando Solamente Todo 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 Dio Te Bando 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 Hasta ahí Nada más Una jugada tremenda Ese Señor Borrego Ay Borrego Cada día que se más del ambiente de Jaripeo Ranchero Profesional ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Dale que viene la jugada hijo ponte un solecito perrón de este lado gracias carnal que Dios que Dios se dé la suerte porque dicen que la suerte es como la muerte vámonos todo listo y preparado listo el toro listo infinete producciones producciones dios dioselí presente puerta ay esa una tremenda salida se va se queda le está peleando bodoque y sigue amatando bien la vuelta ay dios mío y sigue bodoque no se confía hijo ahí te va la segunda sí señor bodoque aguas aguas viejito aguas echere la mano eso chigao lo dicho hecho ay ya dios mío ahí están los amigos qué bonito qué bonito tengan cuidado tengan cuidado señores señoras no se acerquen tanto en el corral vamos a vender una le vamos a vender una solución soy gente en todo momento no porque te no cambia mi comportancia órale 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 la vamos a hacer vamos a hacer la rifa no se preocupen ahorita hacemos la rifa señores señores a dios mío vamos a ver a dios mío se va se va va el rollo de los reparos bien en cuenta hoy está una salida tremenda hombre se va hombre se quema monoke hoy dios mío está peleando se va se va se va se va se acomodó cuando dios mío el chiquitito se va ganando lo que vaya no mío así no se vaya no se vaya que bonito, ahorita vamos a hacer la rifa ahorita hacemos la rifa no se agüiten, no crean que nos vamos a ir por 100 pesitos, no hombre bueno, después de ese toro se viene el show ahí vamos para arriba, ya vamos para arriba señores, señoras de caladito nos pidieron otra cartita, pues vamos a venderla ¿por qué no? señores, señores, señoras de caladito estamos buscando a los compañeros señores, señoras de caladito el único nuevo aviso ¡Fuerta! y está, señores, señoras una salida espectacular el segundo de Montenegro ¡Hancha, Dios mío! ¡Aquas, hijos de la conchita! ¡Aquas, échale la mano, échale la mano, échale la mano! vamos a chequear, vamos a chequear a Montenegro dice que en ese mundo cada quien se gana su moneda como se puede ¿sale? el día de hoy ¡ah! ¿qué creyeron? ¿a poco pensaban que en ti no iba a hablar toda la vida? ¡no! gracias a mi Diosito y a mi Virgencita de Guadalupe por allá en Santa María, su chapa, se celebra pues miren, gracias al Dios que está allá arriba hablo en Sina pero si yo quiero cambiar la voz rapidito les digo ¿qué pasó, cabrones? ¡eh! ok, pensaba que era playback el del sonido estaba poniendo la grabación ¡no, chiquitos! es más, aquí se llama San... San Fermi, no me digan, déjenme acuerdo porque luego eso no reburra igual que el que está allá hola, chiquito de azul y yo azulán al rato le vamos a hacer como la de Frozen y si hacemos un muñeco ¡eh! aquí en San Francisco San Francisco Madero de Meritito Guerrero ¡no, clafa, abrazo o no! ¡oh, está la gente! ¡de San Francisco! ¡eso, chiquita! ahorita voy a aprender lo bueno apenas estoy calentando motores solo estoy demostrando el Dios el don que Dios me dio así como estos chamaquitos me veían que les decía yo ¿qué onda, compa? ¿qué pasó? ¡ay, pero cuando yo ahorita estoy hablando en Sina! ¡sí o no es mi vocecito, papacito! ¡eh! ¡ay, chiquito, está re bien! ¡ay! ¡eh, fierrote! ¡cani, jojotolón! ¿verá que sí? ¡mira! ¡eh, qué pasó, chulas! ¡ay, pendeja, eres y el poca! ¡mira tú, una moneda! bueno, pues ahora sí antes de que empiece yo el show quiero que todos como creyentes católicos y creemos en un santito la mayoría o en un Dios quiero que todos ahorita que están presentes hasta los comisariados y todos nos damos el honor de todos aplaudirle a la Santísima Santa Cruz aquí en lo que estamos festejando, ¿verdad? hoy en día Santa Cruz Francisco bueno, de lo de Santa Cruz todos vamos a aplaudirle 10 segundos como creyentes católicos y por fe a Santa Cruz a ver, rapidito a todos a ver, una, dos, tres fuerte los aplausos para la Divina Cruz Santa Cruz aquí en San Francisco y Madero Guerrero y Madero Guerrero órale, ahí está, 10 más fuerte que hoy voy arriba 8 7 más duro, más duro 6 5 4 3 2 1 0 3 3 3 4 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 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 22 22 23 23 23 25 25 26 26 25 26 26 27 vecindia, párate así de frente, tú la vas a quebrar, ella se te va a subir, tú la vas a quebrar, ya sabe, ya sabe, vale, a las de tres contamos y decimos, súbele, ahora, 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 eso, no, no, aguántame, ya, 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 a ver, si ya acaban a coyotear como coyotes parejos, ahora sí me lo chique, otra, corre, 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 yo no le dije que volviera a entrar, ya se había ido, verá, hasta me agarró el racimo de uvas, un aplauso para el muchacho, agárate te pita tu chela, chingalo, te huí, ¿cómo me dijeron que se llama? el inspector o el comisariado, ¿cómo es? si me acepta regalarme dos seis de chelas, si, comisario, si me prestas dos, me lo regalas, quiero seis hombres, seis caballeros que pasen aquí y se ganan dos seis de cervezas gratis, a ver, ¿quién dice yo? ¿eh? seis hombres aquí, lo pidito, a ver, ¿quién dijo yo? vente chulo, vente chingo, no te acudites, aquí, el aplauso para este chingo, este sí es hombre, ¿vas a poner los dos seis? entonces ya van a ser cuatro chinga, ¿qué hubo? ¿quién se anima? van a ser cuatro o seis, quiero seis hombres, ahí está, y ahorita traen otros aquí al canijo, a ver, para que se animen los hombres aquí, o no hay hombres aquí en San Francisco, pues véngale para adentro, no van a hacer nada, Francisco y Madero, dice mi amigo el narrador, véngase en serio, no van a hacer nada, ¿se cobra? ah, bueno, ven, págame, ¿te voy a cobrar? ¿por mí? ¿vas a pagarlo? dame cinco millones, ¿mi culo está de oro? dama, si vieran lo que saca, parece oro, ¿eh? mitad, dos y medio, quiero tres hombres ya rapidito porque se nos va el tiempo, muchachitos, no sean malos, eso chico con eso, me cae que ahorita hasta se van a arrepentir, hubieran dicho, no, mejor hubiera yo entrado, sale, entonces con esto nos vamos, mi Gonzo, ¿cómo se llama usted, mi amigo, y de dónde viene? Juan Graviar, ¿qué? ¿qué dijo? Juan Graviar, ah, tú eres el jotito, el que canta, ah, no, ah, no, ah, no, ¿ese? ¿que te hace flor blanca, no, eh? sí, sí, órale, ¿de dónde viene Juan Gabriel? Piedra Guadalupe, Piedra Guadalupe, eso es el aplauso para los de Piedra Guadalupe, para nuestro amigo Juan Gabriel, tú, mi chulo, ¿cómo te llamas y dónde viene? Juan, ¿y de dónde viene? De Greta, Greta, ay, pero si tienes cara de gabacho, Pedro, ¿verdad? Eso, chingado, ¿no? Pedro, ¿de dónde viene? De Linda Vista, ay, si tienes bonita la vista, eh, chiquito, ay, me reflejaras esas barbas en la espada, ay, tú, mi chulo, despierta, chingado, ya estás durmiendo, vamos, yo estoy, yo soy de, de, la colonia, ¿eres de aquí? Teco, de lo cual es el Teco, no echas de vestido madero, Ah, queda igual, ni la entendí, bueno, eres de aquí, de Francisco Madero, ¿y cómo te llamas? Antonio. Ah, tú eres el famoso Toño, pero tiene más cara de Toy Story. El aplauso para Toño, de aquí, de San Francisco Madero. Miren, mis chulos, quiero que agárrenme entre parejita, uno y uno, el que gane se va a llevar tres, seis, los que pierden nomás se van a llevar uno. ¿Sí estamos de acuerdo o no? A ver, ¿a cuál escogerías de los tres? ¿A cuál? Faltaría uno, mira, son tres, falta uno. Ahora, qué chingos, ya todos me quieren culiar. Ahora, ¡hola, mi amigo! Ya chocamos espada con espada, güey. Mira, aquel, mejor me quedo con aquel, aquel no dice nada. Pues mira, aquel, me gustan serios. ¿Eh? Usted queda lamiendo el dedo. ¡Ahora, mi amigo! Me cae lo que hay que hacer uno para tragar. ¿Quién lo vas a tragar? ¿Eh? No, yo voy a estar solita. Ustedes van a ser los que van a ser, ¿eh? Contigo no estás solita. Conmigo estás solita. ¡Ay, güey! Este sí salió perro. Bueno. ¿Te voy a ladrar? ¿Te voy a ladrar? A ver, puede ladrar a mí. ¿Te voy a ladrar? Ajá. ¿Te voy a ladrar? ¿Me vas a aclarar? ¿Qué? Te voy a ladrar? Este, un día de esto. Oh, apenas te estás convirtiendo en perro. Bueno. Con razón ya me iré a la boquita. Aquí no, aquí, aquí, espérate. Mira, les voy a enseñar algo y ustedes me lo tienen que hacer igual. El que lo haga mejor, se va a llevar un seis. El que no, uno se va a llevar dos. Si él gana, se lleva dos seis. El segundo lugar, se va a llevar uno y el otro se va a llevar la mitad. Y este nomás se va a llevar una chela. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Pierde, pues. Lo que yo haga, ellos lo tienen que hacer igual. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Se va a aclarar o no, mi comisariado? Un, dos. ¡Tres! Ay, chiquito, no te estoy pagando para que te estoy listo. Don Lucio, es de la tierra chiquita de los Andes, que es Zacatecas, México. ¡El Número se llama! Ya vieron los pasos. ¿Quién es el primero? El de borra. Eso chingado, él es el que se va a destipar. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah... Viene primero. ¡Entro, échale! ¡Échale, échale, eso, así. Hola. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Eso! ¡No, pero nadie! ¡No, jueguen, pues! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Ya, aquel de las barbas de Chivo dijo que no es así. ¡Enséñen! ¡Muéstrenme! ¡Ente hijo! A ver, ¡suéltale hijo! ¡Suéltale! ¡Muéstrenme! 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 ¡ ômائen ! ¡way, vaya, vaya! ¡Eso, chico! ¡Muéstrenme! ¡Muéstrenme! ¡Étrenme! 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 ¡Eso, chico! ¡Eso! ¡Jaja, guatá! ¡Y la puerta va! Enscéñale cualquier puerta.... großes, defeated.. No... Pero Peter, allá de Linda Vista, este sí se va, miren los pasos que se va a ventar. ¡De una vez! La vuelta, Peter, la vuelta, enseña a Linda, enseña a Linda, ahora, ahora, ahí viene, ahí viene Peter, ahí viene Peter, ahora Peter, aguanta, aguanta, aguanta. Sí, ya aguanta. Oye, ese Peter baila como el chingado perro ese que se le matrió el carro. Una vez un perro, que me lo puse a hacer en un carro, y después yo al pendejo bailaba así. ¿Eso es todo? ¿Ya? ¿Cómo ven? Hijo de la... Y apenas es el primer round y son cuatro. ¿Son cuatro? Pero bueno, pues ahora vamos a ver si pasas. A ver, el aplauso para este chaco. El aplauso para el otro. El aplauso para acá, que está allá adentro. Bueno, ¿ahora dónde chingo vamos? Perro aplastado. Y el otro, carijo. Y le jundillo tiene y el otro le dice perro aplastado. A ver tú, vente pa' acá, boca abierta. Carajos. Ese es el primer round. Quedaron ustedes dos, pues el otro ya se fueron. Vente pa' acá, tú también. Ahí. Cuando quiero que se me acerquen, parecen perros miedosos. Y cuando quiero que se vayan, ahí están de empalagosos. Acá, tú, acá. Ahora voy a hacer el segundo round. Un poquito más difícil. Pero se mueve más. Tú, ya parece que quieres estar a dormir, chingada bella, durmiente. Mira, los ojos ya parecen japonés. Traen unos palillos pa' abrírselos. Vente pa' acá. Mira, mira, ahí va otra vez de mano larga. Y estoy seguro que ya hemos hecho esta bien, güey. Ya va a ser como los que dicen, aranjos. Estos de los que llegan, calientan el boiler y ya no se van. Ni me entendieron. ¿Qué es eso, verá? El boiler es cuando calienta el agua pa' bañarse. Llega otro y mira, más calienta el material y queda. Por eso después les ponen los cuernos. Vale. Voy a hacer el segundo round, pero este sí va a estar un poco más difícil. ¿Pueden o no? Lo que tú digas. ¿Quieres decir que te me hincas, cabrón? ¿Sí vas a poder o no? Eso, quiero que seas sincero, chingada. La segunda, otra vez, porque ya se me están durmiendo. Y dice... Luzco, desde la tierra chiquita de las bandas, de esa cajita en México, en mi de segunda. Espérate tantísimo. Espérate que te muestre cuál es el paso. Aguántate. Tú lo vas a hacer. Ahora sí. Aguántate. No vayas a bailar, hijo. Aguántate tú. Tú eres la segunda. Ahorita va la primera. Vámonos. Ahora sí viene el hombre valiente Ahí viene Ahora, se va a preparar Ahora sí, desde aquí va a salir ¡Vámonos! ¡Suéltale! ¡Inice! ¡Eso, chingao! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, cabrón! Dice que es el campeón ¿Le sigo el último rango? Ya le damos su premio ¡Último rango! ¿El último rango? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! El premio ahí está A ver, vuelven tú a parar Y te lo doy a ti ¡Ah, verdad! ¡Entonces cállese! ¡Sí! Dale, le vamos a seguir al último Este sí hay que echarlo los dos Los dos, los dos Y nos chingamos dos, tres cada quien ¿Sí o no? ¿Te la juegas con todo? Por eso tú y yo Y nos vamos dos y dos ¿Sí? Ahí está, ten ¡Sí! Güey, yes, y todavía ¿Y cómo voy a agarrar el otro? ¿Si tengo el micrófono? Ten, ten pues, ten Uno Dos Y tres Ahí está, tres ¿Sí? Ahí está Mira, el otro Te lo van a pagar ellos Que están aplaudiendo Esto se lo voy a repartir También los que participaron Aunque perdieron Y no es que se van a ir de ceros No seas boca abierta Pues sí, aquí hay que darles aparejo Pues pasaron también No manches Esto es porque están re lacos Ni saben, me voy a por abrir la boca A ver, hijo ¿Quiénes pasaron? Venga por su chela Yo no me gusta ser gacha Hay que ser humilde Se lo ganaron también Pero pásale pa' acá A mí no te lo voy a llevar Ah, pero así ya te conocí Que sí eres Eso A ver Estos son de parte De nuestro amigo Que no nos dijo Cómo se llama Y también de nuestro amigo El comisariado Comisario, digo ¿Cuál era el otro? ¿Pasó otro hace rato? ¿Dónde está? ¿Pasó este? ¿Sí? Ah, sí, aquel ¿Sí? ¿Aquí se va a ir, chela? Sí, ahorita los que pasaron Ya si sobra Ya regaló otra A ver, ¿dónde más? ¿Otra, otro? Tú ya tienes Tres, no O sea, es ambicioso También, chingado Que se diga Que los de Guerrero Son así ¿Alguien? 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 A ver ¿El ganadero ¿Dónde está? ¿El su? Ah, está chingado Pues No sobran dos Esos los voy a aventar Al público Ah, de veras El locutor Bueno, pues ya El locutor ¿Y la india? ¿Qué? ¿Se va a quedar Lamiendo el perro? ¿Qué? También me voy a chingar Una, ya guardé Esto, yo Hace una partida Y una pa' mí Sácame las barajas Estas son otras Barajas nuevas ¿Sale? Todos atentos Que viene La rifa de la botella Todos los que compraron Cartita Todos atentos Extiende las barajas Que no vean Que es lo mismo No, no Que le vean la cara Eso No son repetidos ¿Sale? Es una baraja nueva Es española Gracias a todos Los que compraron Baraja Muy agradecidos A los amigos De producción Yo sé También que hicieron Como compraron Unas barajitas A todos los amigos A la señora Barajeras Bien, hijo Tipo Vicente Fernández Con el taur Esto chingado A ver ¿Quién? ¿Alguien que sepa Barajear aquí De la montaña? Nadie Nadie Bueno, entonces Barajeras, Samuel A ver, un niño Un niño Un niño que pase De la bolada Un niño Un niño Un niño Un niño Ah, dije Niño Tú ya agarraste Cosas malas Y feas Vente, güey Vente, pántele Bueno, ¿Quién que le parta? A ver, ¿Quién? Aquí, aquí Aquí el jovenazo Aquí, aquí Aquí ¿Quién? Pántele la mitad Pántele la mitad A la mitad parte, hija Pántele Eso, ahí está Ahora sí Póngala abajo Póngala abajo Ahora los que vamos a tirar Son de arriba A la de diez ¿Quieren a la de diez O a la de cinco? A la de cinco A la de diez Decimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y la de diez No la tires Ahí está Señores, señoras Quien haya comprado la cartita Haz de oro Número Uno de oro Tiene la botella De volada De volada De volada No las juntes No las juntes De volada Nadia Bueno Entonces vamos a sacar Otra barajita Una baraja más Nada más Tráeme la baraja que sigue Tráeme la baraja que sigue Y dice Siete De espadas Siete de espadas Ya está Señores, señoras A ver Ya está El ganador ¿Cómo te llamas, hijo? Emiliano ¿Te la vas a chupar toda? ¿Solo o no? No, la botella No creen que otra cosa No, la gente Es que la gente dice No, no, le voy a acompañar Ay Ay, comisario Te va a tocar la mitad Dijo él, ¿eh? Ah Órale, carnal Nomás cómprate tú Unos vasitos Por ahí Y un Tehuacancito Y ahí está Gracias por haber comprado El boletito Bueno, señores, señoras Gracias A todos los que compraron La verdad que nos sentimos Contentos Gracias Por allá anda la India Allá anda Póngale aunque sea un pesito Gracias A los amigos aquí A los dos carnales Día, madres Voy a un dólar Pero en forma de peso Espérate, a ver Con gusto Todo listo Todo listo El jinete abrió Compas de pelea Señores, señoras Atención La puerta de salida Listo Que el avión Van a esperar Producción Yoselin Yoselin no le pierda Yoselin no le hay más La última vez que se vieron Ella lo mando llamar Cariño de la mayoría Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Suéltale, no te duermas, Sagitario Vámonos, vámonos, corta Oye, está una salida impresionante ¡Echale la mano, échale la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Avanva! ¡Aparte a tus hijos, vuela! ¡Ora, hijo de la conchita! ¿Tuyo? ¿Eh? ¡Muchacho alegre! ¡Avanva! ¡Avanva! Gracias. 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 Así es que esta es la verdadera voz del imitador de la mexicanísima India María de Santa María y Zúcar de Matamoros, Puebla. Así es que aquí estamos echando el palomazo con nuestro amigo el Gonzo de allá de San Miguel, Totolapa, Guerrero. Así es que, pues bueno, dense un quemón, aquí donde está Caporales, donde vienen estos chavitos, está uno, las capataz, el toro capataz y le hace los honores, el amigo que se llama Calmado de Yerba a Santa, se viene el son que alegra al curazón, ahí está, todo listo. ¡Listo, listo, listo, listo! Cuando el gilete viva puerta a puerta, dejamos, ahí está, todo listo. ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! Número 8 Y modos, no hubo suerte para el hombre honrado Aguas con ese pinche toro no te vaya a dar un violín Ten cuidado Para las cámaras de filmaciones, producciones Jocelyn, si ustedes quieren señores que estén en su evento Foto y video, producciones Jocelyn Vaya y pida su paquete completo Señores, señoras, allá están los amigos Si traen tarjetitas Jocelyn Si traen, traen número de teléfono Tienen que traerla, sale Entonces, ahí está el saludote para todos ustedes Ahorita terminando el evento A ver si sería posible, nos van a tomar una foto Con todos los amigos del ganadero Señor comisario A todos los amigos que hicieron lo posible este gran evento Que se vea que estuvimos trabajando En Francisco y Madero Señores, señores, la feria 2021 Queremos decirle que es una de las ferias De la montaña esta Más reconocida, la verdad que por ahí nos comentaba Nos decían Gonzo Lástima que la pandemia nos dejó un poquito abajo Pero si no Iba a ser un eventazo 100% garantizado Pero siempre hemos dicho Lo poco o lo mucho que la gente brinda Para que ustedes se diviertan Señores y señoras No necesitamos de ganaderías grandes Allá en Tapa Guerrero tenemos bastantes ganaderías Vaya y pida su paquete completo Tenemos jinetes, tenemos de 8x8 Vaya para que se divierta Dicen Que lo poco o lo mucho Que usted le va a regalar Al santo patrón Él lo recibe de corazón Entonces Si ustedes El día de hoy Hay gente que no cooperó Y está aquí Vaya y ponga su granito de arena 200, 300 pesitos La verdad que no es gran cosa Quiero decirle que para pagar Una ganadería Lajinetes Locución Payaso Cuesta mucho Pero el día de hoy Hicimos un gran favor Y no lo hicimos a la gente Se lo hicimos al santo patrón La Santísima Cruz Gracias por haber asistido a este gran evento Con esta nos vamos Gracias producciones Jocelyn Gracias por haber hecho todo lo posible Gracias por agradecer la fiesta 2021 Con esta nos estamos viendo ¿Qué pasó? Órale Colonia de Guadalupe Allí está Anexo de Yocotura A Estados Unidos Para ustedes Órale carnal Primero material Si nos invitan Ahí estamos Vámonos viejo Dice que la novela Inicia a las 9 de la noche Y que el amor en casa Se hace a las 11 Este no es viejo En coordinación Con el señor comisario Señor comisario ¿Dónde anda el señor comisario? Vámonos hijo Vámonos ¡Vaya Yesaz! ¡Una caída! ¡Vaya Dios mío! ¡Vaya Hijo de José María Morales y Pablo! Gracias por todo señor comisario Gracias mis amigos Gracias a los que hicieron lo posible Hasta la próxima No le decimos adiós Sino que hasta pronto Bye Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 No, a ustedes también. ¡Muchísimas gracias! A ustedes también. Si algo les hace falta. ¡Ay, mi presente! No, no, no. ¡No no hay nada! ¡No los leven vezes no en nada! ¡Gracias! ¡Ya esta bien! ¡Gracias! Si a mi compañero exmandante sabe cómo está diciendo es! que la gente va a regresar, que vayan allá acá. De eso no podemos hacerlo, yo lo que la gente me estoy invitando es porque es una invitación No le estoy faltando, no te invete, vaya, eso no se vale, yo le digo con corazón, brazo abierto, así como le digo a ser presidente Muchas gracias Muchas gracias Tira Usted Otro Tira Tira Muchas gracias Por estar con nosotros Por recibir la manta esta tarde Esta bonita tarde Como decían los señores principales Nadie va a pagar por la mente Nuestro señor Gracias 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 Nos acompaña otro ratito más Acompañamos Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La línea de teléfono, listo programada, este suena, sonido sagitario, la música grabada. Música 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 ¡A ver esos caballeros, esos caballeros, vamonos a la pista de 20 a sus famílias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!